Bien, como les decía, se trata de un webinar que su nombre es Controla la Inflamación y Baja de Peso, ¿no? Y es parte de una serie de webinars que hemos dado desde inicio de año para el manejo del peso, ¿no? El aumento de la ingesta, es decir, de los alimentos y el seguimiento de hábitos alimenticios poco saludables, junto con un estilo de vida sedentario de nuestras sociedades desarrolladas, ha contribuido, sin duda alguna, pues a la gran expansión de lo que conocemos actualmente como la obesidad, ¿no? Uno de los graves problemas de la vida moderna, el exceso de peso, la obesidad desde niños hasta los adultos. Te recuerdo que esta información es de carácter educativo, no pretende sustituir el Consejo Médico Profesionales a título informativo y la idea es darte las herramientas para la prevención de enfermedades. Si presentas algún signo, un signo que voy a nombrar, te invito a que acudes a tu médico. Tu médico tiene que realizarte una historia clínica, solicitarte los exámenes que juzgue conveniente para llegar a un diagnóstico, a instaurar el tratamiento más adecuado, ¿no? Nosotros vamos a hablar aquí de cómo evitar enfermarnos, de cómo prevenir problemas de salud, cómo controlar este problema del exceso de peso, el subir de peso, y si ya tienes exceso de peso, pues cómo apoyarte para lograr una disminución de peso saludable, ¿no? Pues bien, en enero dimos un webinar que se tituló Reduce de peso con el plan BWC, VidaFi Weight Control. O sea, es un plan que se basa en educación. Simplemente pues darte las herramientas para que sepas que hay factores que están relacionados con el peso corporal, con el aumento de peso, y que si los conoces puedes bajar de peso de una manera más saludable, ¿no? El objetivo no es dar dietas ni tampoco planes alimenticios como dietas veganas o dietas vegetarianas o dietas keto o paleo, etcétera, etcétera. No. El objetivo de estos webinars, por lo menos estos tres primeros webinars del año, es darte herramientas para que sepas que hay condiciones que nadie te dice. Mismo vas al médico o vas al neutrólogo o al dietista y no te lo menciona, te manda una dieta y te vas para tu casa a hacer la dieta. Duras un tiempo haciéndola, bajas de peso, sí, lo más seguro es que bajes de peso, pero luego aumentas. Es el clásico yo-yo o del sub y baja. Y es que hay factores que no se han tomado en cuenta, no los toman en consideración y que si tú conoces un poco de esos factores, tú puedes tener una mejor probabilidad de bajar de peso, no importa el plan de alimentación que tú sigas o que te prescriba tu médico o el especialista en nutrición, tu dietista, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera plática fue en enero. Luego, en febrero, vimos controla la disbiosis y baja de peso con el plan Vida-Faigüel Control y actualmente, en este mes de marzo, vamos a ver controla la inflamación y baja de peso. Son factores que tenemos que controlar para que así te sea un poco más sencillo. El bajar de peso no importa con qué plan dietético pues lo esté siguiendo y planes de ejercicio, etcétera, ¿no? Pues bien, lo primero es que la obesidad es una condición inflamatoria. Esto es conocido, es bastante conocido que la obesidad puede considerarse como una patología inflamatoria crónica de bajo grado porque se caracteriza por la elevación de los niveles plasmáticos de lo que se llaman citoquinas proinflamatorias. Se pueden medir en sangre. Cuando hay personas que tienen exceso de peso, obesidad, aumenta el factor de necrosis tumoral alfa, aumenta la proteína de fase aguda como la proteína C reactiva y eso significa que tienes un proceso inflamatorio y definitivamente pues es el exceso de grasa corporal. Entonces sí hay una correlación, ¿no? Entre obesidad e inflamación. Y esto es lo que yo llamo una historia de terror, ¿no? Y te voy a comentar por qué la ingesta excesiva de alimentos cuando consumes mucha cantidad de alimentos, algunas infecciones que puedes tener, el estrés oxidativo que puede provocar el aumento en los niveles de esas moléculas inflamatorias pues conduce a inflamación crónica del tejido adiposo. La grasa es un tejido y es un tejido adiposo y facilita la activación y la infiltración que entran dentro del tejido adiposo los macrófagos que son células de defensa. Ya más adelante vas a entender un poco más por qué el sistema de defensa acudió a tus células grasas. ¿Qué hizo que esas células llamadas macrófagos que son tus células de defensa entren a tus células grasas, ¿no? Y varios estudios han demostrado que el incremento de esas moléculas inflamatorias estimulan a las células grasas a producir algo que se llama MSP1. MSP1 es un tipo de proteína que atrae más cantidad de macrófagos. O sea, llama a más sistema inmunológico a ir hacia las células adiposas. Una vez infiltrados estos macrófagos en el tejido adiposo comienzan a secretar moléculas inflamatorias atacando al tejido como una medida de defensa. Pues bien, ¿qué es esa MSP1? Se llama factor quimiotáctil o atrayente. Ese factor que es liberado en esta condición inflamatoria llama la atención al sistema inmunológico. Es como un señuelo. Y entonces vienen los macrófagos. Y también está correlacionado ese aumento de MSP1 con enfermedad de Alzheimer, con Parkinson, con arteriosclerosis, con problemas de diabetes, con tuberculosis. El mismo COVID que acabamos de pasar cursa con MSP1 elevada, con la osteoartritis, la artritis reumatoide, la osteoporosis, osteoartritis. O sea, tiene que ver con ese factor. Ese factor que hace que los macrófagos se dirijan hacia un tejido y pues ejecuten una función y ataque, ¿no? El hecho es que esas citoquinas, que son moléculas inflamatorias secretadas por el tejido adiposo, desencadenan una producción excesiva de proteínas inflamatorias. Y no solamente te atacan el tejido adiposo, sino también el hígado e igualmente otros órganos. Y es lo que se considera inflamación sistémica de bajo grado que está relacionado con el exceso de peso, con la obesidad. Entonces, como ves, es un ciclo vicioso. Primero, pues, hay liberación de moléculas proinflamatorias. Después, las mismas moléculas entran en el tejido adiposo y causan más inflamación y eso genera más moléculas inflamatorias. Y, por supuesto, la infiltración de los macrófagos, que es el tejido inmunológico que va hacia las células grasas a atacar porque tiene una señal de alarma, ¿no? Entonces, aquí vemos esos globitos de color amarillo, son células adiposas, es decir, grasa, ¿no? Entonces, fíjate, la primera parte, la parte más a la izquierda, cuando está normal, la inflamación está normal, el control metabólico está normal, la función vascular está normal. Fíjense que están los adipositos, que son los globitos de color como amarillento adentro. Y aquí tenemos un macrófago, una célula de defensa que está, pues, tranquila, no está activada. Hay una célula T que dice aquí CD4. Eso es una glicoproteína que es un receptor de células inmunológicas T que también está acorde, un vaso sanguíneo que pasa por allí, pero ya cuando hay una disfunción metabólica, cuando aparece, pues, una disfunción metabólica del tejido adiposo, vemos que ya hay mayor cantidad de macrófagos, hay algunos que están activados, que están en rojo, pasaron de verde a rojo, se activaron, entonces ya aumenta la inflamación, el control metabólico está un poco bajo. La función vascular sigue un poco normal, pero ya cuando esto aumenta, significa que se liberan adipoquinas inflamatorias. Fíjense que hay una que se llama interleuquina 6, otra lectina, no hay que grabarse los nombres, simplemente para que sepa que se liberan moléculas inflamatorias, aumenta la inflamación, disminuye el control metabólico y la función vascular disminuye también. Hay un verdadero caos ahí. Es una disfunción metabólica a nivel del tejido adiposo y esto es así como un desorden. El síndrome metabólico es un estado inflamatorio asociado con la obesidad que está relacionado también con otras condiciones como la resistencia a la insulina, la dislipidemia, que son los problemas con los lípidos, con la grasa, con el colesterol, los triglicéridos, problemas vasculares, problemas hepáticos y todo esto es lo que se conoce como síndrome metabólico cardiovascular asociado a la obesidad y que tiene que ver, como te digo, con una condición inflamatoria de base, ¿no? Pues bien, el aumento de la interleuquina 6 que es un factor inflamatorio tiene no solamente que ver con el metabolismo y con tu grasa visceral. Esta Watt que está aquí es el tejido adiposo blanco y este Watt es tejido adiposo marrón. Se diferencian en ciertas características que tienen, pero fíjate que esa interleuquina 6 tiene relación también con cáncer, promueve inflamación intestinal, promueve también problemas a nivel de timo, del hígado. Realmente cuando se libera esa interleuquina 6 es un factor inflamatorio que va a afectar varios órganos y que tiene que ver con la obesidad, ¿no? Por eso es que se dice que la obesidad es una condición inflamatoria y tiene consecuencias. Cuando aumenta la obesidad, aumenta esa cantidad de moléculas proinflamatorias, hay reclutamiento de los macrófagos, las células de inmunológica, eso aumenta más los factores inflamatorios, daña un poco lo que es hígado, músculo, la parte interna de las arterias hasta el páncreas y provoca lo que se llama insulino resistencia que al final da un síndrome metabólico y puede provocarnos una diabetes. Pero por otro lado, al dañar el endotelio, la parte interna de las arterias provoca también la posibilidad de una arteriosclerosis y todo fue provocado por una inflamación crónica como consecuencia de la obesidad. De hecho, aquí lo vemos un poco más, esto es extraído de una revista chilena de nutrición, como la obesidad, condición inflamación, inflamatorio, provoca una insulina resistencia, una disfunción endotelial, provocando una ateromatosis, un problema a nivel de las arterias con hipertensión, diabetes, problemas con las grasas y todo esto fue como consecuencia de la obesidad y de sus factores inflamatorios, ¿no? Aquí vemos un poco más claro qué es lo que sucede. Con peso adecuado tú tienes un número de células adiposas que lo ves aquí a la izquierda. Esto es tejido graso y está normal y hubo un macrófago allí, pero ya cuando tienes sobrepeso, fíjense que aumentan el número de células adiposas, pero ya están desestructuradas, están como un poco desordenadas y hay más macrófagos metidos adentro, esto como unas estrellitas, es que están allí donde no deben de estar y cuando hay obesidad está mucho más desordenado el tejido adiposo y eso significa que hay una hipoxia, es decir, falta de oxígeno en este tejido. se mueren los adipositos y entonces los macrófagos que estaban por allí pues buscando qué hacer, le están dando qué hacer porque hay muerte de los adipositos y los macrófagos que son células de defensa, tienen que ir a tratar de sacar a esos adipositos que se murieron porque esos adipositos pueden provocarnos problemas, son células muertas que están allí y liberan el MSP1, la interleuquina y todos los factores de carácter inmunológico y de carácter inflamatorio para tratar de resolver el problema que existe allí por la cantidad de células adiposas que están desordenadas, ¿no? Toda esa liberación de factores inflamatorios provoca lo que se llama una condición inflamatoria que luego se transforma en una difusión mitocondrial y de eso hemos hablado en otros webinars con oxidación, exceso de oxidación provoca resistencia a la insulina y eso nos va a dar como consecuencia posiblemente una diabetes y hasta un cáncer. O sea, realmente fíjense como es un efecto bola de nieve, una cosa viene detrás de la otra, ¿no? Si queremos comprender un poco más con una analogía a lo que está pasando, imagínate que tu tejido adiposo es un bus, una buseta, un microbus, un transmilenio y que se va llenando de gente. Esas células adiposas que se están llenando ese autobús, cada persona es una célula adiposa. Llega un momento que se monta tanta gente en este microbus o esta buseta o este autobús que hay poco espacio adentro, mucha gente. ¿Qué pasa? La gente que está adentro le empieza a faltar el oxígeno, no pueden respirar, empieza a haber calor, empieza a haber cansancio, se desmaya la gente y hasta se puede morir y eso es lo que está pasando en tu tejido adiposo. Empiezan a aumentar tanto el número de células adiposas descontroladamente que ellas mismas se asfixian, se quedan sin aire, se quedan sin oxígeno, se van muriendo y el sistema inmunológico que son como los policías vienen a ver qué es lo que está pasando en la unidad y puede ser que lancen gases lagrimógenos para que la gente se salga de la boceta o echen tiros al aire pero pueden causar problemas a la gente que está allí. Entonces todo esto es una analogía de lo que puede estar pasando también en tu tejido adiposo y la inflamación que está causando, ¿no? Pues bien, la idea es cómo modulamos la condición inflamatoria. ¿Cómo podemos ayudar a modular esa condición inflamatoria para lograr, pues, evitar todos estos problemas, ¿no? Primero la dieta. Hay determinados nutrientes en los alimentos que pueden modular el estado inflamatorio, que te pueden apoyar mucho o te pueden desfavorecer mucho también, ¿no? Entonces, hay alimentos que son proinflamatorios que no importa qué dieta sigas, si sean paleo, si sea ketogénica, si sea vegetariana, vegana, como tú quieras, pero estos factores proinflamatorios no van a dejar que bajes. Puede ser que al principio empieces a bajar de peso, pero si lo mantienes por un periodo de tiempo vas a ver que te estancas y no bajas ni un gramo comiendo exactamente lo mismo. Las grasas proinflamatorias, los azúcares refinados, irritantes, el exceso de formación de desechos proinflamatorios que causa disbiosis intestinal y producción de endotoxina desfavorece todo el proceso. Ahí están las carnes, carnes rojas sobre todo, embutidos, más que todo, comida rápida, comida rápida, comida industrializada, comida procesada, comida frita, los azúcares refinados son proinflamatorios. Los más malos son el jarabe de maíz de alto fructosa. Si consumes jarabe de maíz de alto fructosa, eso es un factor inflamatorio. Ve las etiquetas de los alimentos, los refrescos, las frituras, los aceites vegetales hidrogenados también. Entonces, tiene que ver las etiquetas y si dice aceite hidrogenado de algodón, elimínalos. Si es una fritura, elimínalos. Los refrescos igual. Inclusive, si son dietéticos. Hasta los dietéticos causan inflamación. Por eso es que hay personal que dice, pero yo estoy tomando un refresco de dieta y de todas maneras no logro bajar de peso, no tiene azúcar. Es que no es el azúcar. Son los factores inflamatorios que provoca, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo? La curcumina. La curcumina muy conocida de todos nosotros atenúa esa inflamación en la obesidad y en las enfermedades relacionadas con la obesidad al reequilibrar ese desequilibrio entre los factores antiinflamatorios y proinflamatorios que ocurren en tu cuerpo. Y lo hace porque interactúa con una gama de moléculas que están en tu cuerpo con factores de transcripción, con receptores celulares, con factores de crecimiento, con las mismas citoquinas inflamatorias. Todo esto está demostrado. Fíjate que abajo de tu de la imagen ves un artículo de la revista Nutri en año 2021 obesidad e inflamación y la curcumina cómo puede beneficiarte y es que si logra controlar una cantidad de factores que tienen que ver con la inflamación. De hecho, en esta investigación también de la revista Nutrients podemos ver varias investigaciones. Fíjate este. El primerito es un estudio doble ciego, así se llama, con 42 personas que consumían 40 miligramos al día de curcumina por tres meses. ¿Qué se notó? Disminución del factor de necrosis tumoral alfa, disminución de la interleuquina 6. Este otro estudio con 59 personas tomando un gramo al día de curcumina también disminuyeron los factores inflamatorios. Mira, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, el MSP1 que te nombré. Este otro en personas obesas y adolescentes obesos, 30 personas consumiendo 500 miligramos al día por 10 semanas, se notó la disminución de la interleuquina 6. Y así hay otros estudios más adelante, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, con este son 6, 7, 8, 9, 10, 11 estudios y hay muchos más donde demuestran que el uso de curcumina en todos, tú puedes ver aquí 50 personas tomando curcumina, 21 personas, 15 niños, 40 personas, 107 personas, 23 personas y duraron entre 6 semanas, 4 semanas, 12 semanas, este es 6 meses, por ejemplo. Y en todo se notó disminución también de la leptina, ya vamos a ver qué es eso, o equilibrio de la leptina y aumento de la diponectina, otros factores que están por allí, posiblemente, pues si hay médicos o hay profesionales de la salud, pues ya saben a qué me refiero, pero qué significa todo esto, ya lo vamos a ver. Fíjense cómo actúa la curcumina cuando preguntan y cómo actúa la curcumina, cómo hace, pues fíjate que aquí está, aquí está el tejido disfuncional graso a mano izquierda donde tengo yo es la flechita, es un tejido disfuncional como el autobús que te nombré con esa cantidad de gente adentro que hace la curcumina, pues evita la formación de factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la disminución de la diponectina, el aumento de la lectina, causa una serie de pasos a nivel metabólico que disminuye el estrés oxidativo de este lado que actúa sobre lo que se llama el inflamosoma, la parte inflamatoria y desde ese punto, desde el punto de vista metabólico, la curcumina apoya a las personas que padecen de este problema de sobrepeso y obesidad, por supuesto, tenemos que ayudarnos con una alimentación equilibrada, balanceada, que no contenga más inflamación de la que el organismo ya tiene adentro y que la curcumina está tratando de modular, ¿no? La diponectina que te comenté, la diponectina es una citoquina, así se llama, que la libera el tejido adiposo y que regula el metabolismo energético, estimula la oxidación de las grasas, reduce los triglicéridos, mejora el metabolismo de la glucosa, aumentando la sensibilidad de la insulina y la curcumina ayuda a aumentar la diponectina, entonces favorece esos mecanismos, favorece el mecanismo a nivel del músculo, del hígado, del corazón. Por su parte, las adipoquinas, otra serie de componentes, de sustancias que están en el cuerpo, de hormonas y de factores, también las mejora la curcumina. Esto es un estudio en síndrome metabólico donde se vio que la curcumina mejora los niveles séricos de adiponectina y de lectina en los pacientes. ¿Y quién es la lectina? La lectina es una hormona que la libera la célula grasa, también, la célula grasa libera hormonas y ayuda a controlar el hambre, el apetito y la cantidad de grasa que almacena tu cuerpo y tu peso corporal. La lectina le dice al organismo ¡Ey, ya está bueno! No guardes más grasa, no necesito más grasa. La leptina le dice al organismo ¡Ey, no tengo hambre! No vamos a comer. Tiene que ver con el ciclo menstrual, tiene que ver con la masa ósea, tiene que ver con algunas funciones cardiovasculares, con la glucosa a nivel de páncreas, tiene que ver con la presión sanguínea, con la activación de células inmunológicas. Fíjate, todo lo que tiene que ver la leptina y la curcumina ayuda a disminuirla o en todo caso a equilibrarla porque existe algo que se llama resistencia a la leptina y entonces la curcumina ayuda a equilibrarla. De hecho, la leptina induce saciedad cuando la célula grasa ya está llena y te da hambre cuando la célula grasa está vacía para mantener un equilibrio, pero si se rompe ese equilibrio y hay una resistencia a la leptina, tú empiezas a guardar, guardar, guardar grasa y no sabes cuándo parar porque se volvió loca la leptina, ¿no? Entonces, ¿qué hace la curcumina? Ayuda a equilibrarla. ¿Cómo saber si sufres de resistencia a la leptina? Bueno, porque guardas más grasa de la que debes. De repente dices, oye, yo no como tanto, pero guardo grasa. ¿Por qué yo guardo más grasa que los demás? ¿Por qué yo engordo si no como tanto? Y siempre tengo hambre. A veces, pues, estoy muy lento. Me falta como la energía. Tengo como desánimo. Eso puede indicarte que tienes una resistencia a la leptina. ¿Cómo mejorar la sensibilidad de la leptina? Fíjate que no solamente te estoy diciendo que tomando curcumina, no. Tienes que evitar los azúcares refinados. Tienes que reducir la ingesta de edulcorantes. Todo lo que son esas azúcares artificiales, la única que están permitidas es la stevia y el fruto del monje, pero toda esa cantidad de químicos más bien inducen a problemas con la leptina. Incluye siempre proteínas en tu desayuno. Toma omega 3. Evita los ácidos grasos omega 6, que son las grasas como las frituras, como el exceso de carnes, como el exceso de aceites refinados. Sigue una dieta lo más equilibrada posible. Consume fibra con tu alimentación. Consume el zinc. El zinc lo consigues en espinaca, en el cacao, en los frijoles, los champiñones, en la calabaza, que es la auyama. Todo esto te puede ayudar a aumentar esa sensibilidad perdida con la leptina. Por supuesto, más la curcumina que te la acabo de nombrar. Y fíjate que hay un artículo, estos fueron 18 artículos, veintiún estudios analizados. Realmente es bastante. Son mil seiscientos cuatro pacientes que fueron incluidos en lo que se llama un metaanálisis con el uso de la curcumina y iban a evaluar el peso corporal, el índice de masa corporal, los niveles de leptina y de diponectina de esos pacientes que consumieron la curcumina. ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión que dice el estudio es que hemos encontrado, dicen los investigadores, que la ingesta de curcumina en pacientes con síndrome metabólico y trastornos relacionados con el peso corporal mostraron una reducción significativa del índice de masa corporal, es decir, es una fórmula del peso entre la estatura al cuadrado, o sea, disminuyeron de peso, igualmente disminuyó la circunferencia de cintura cadera, se moduló la leptina y se aumentó significativamente los niveles de aniponectina. Con esto, lo que se demostró es que realmente la curcumina puede ser de mucho apoyo en las personas que están haciendo algún programa para pérdida de peso porque le facilitan las cosas disminuyendo factores inflamatorios y modulando la leptina y aumentando la diponectina que son hormonas secretadas por el tejido adiposo y tú dirás oye, es que el tejido adiposo la grasa es un órgano no sabía que la grasa era un órgano como el corazón como los pulmones como los riñones porque libera hormonas es un tejido que libera hormonas pues sí el tejido adiposo se considera un órgano y se puede adaptar de acuerdo a la ingesta de nutrientes que tú consumas o al incremento a la disminución del volumen y eso modifica la función y el número de células que integran el tejido adiposo y eso va a significar que si hay mucho tejido adiposo porque hay mucha cantidad de toxicidad o mucha cantidad de inflamación este tejido puede liberar o inducir a la liberación de citoquina adipoquina que causan inflamación y que pueden provocar problemas a nivel hepático y del sistema cardiovascular y la diabetes y todo lo que te comenté ¿no? Entonces fíjate pues la obesidad realmente es una condición que tenemos que abordar ¿no? Igualmente les he comentado que el exceso de peso la obesidad trae consigo un proceso oxidativo hay una oxidación se van oxidando los tejidos las células grasas y el sistema se va oxidando pues ya sabemos que la curcumina puede actuar como antioxidante y es que se ha demostrado y esto es una investigación año 2021 que suplementando curcumina se reduce significativamente los niveles de azúcar y triglicéridos incluidos marcadores de función hepática relacionados con diabetes tipo 2 hígado brazo no alcohólico y esto es muy importante porque estos factores tienen que ver con la reducción del estrés oxidativo causado por la curcumina y de la inflamación también entonces si te puede apoyar no estoy diciendo con esto que solamente con tomar curcumina vas a modular todos tus lípidos en sangre tu glucosa no pero es un factor que te va a apoyar que te va a ayudar igualmente si tienes resistencia a la insulina si notas que tienes alrededor del cuello como estas especies de verruguitas hasta el cuello un poco oscuro eso es sinónimo o eso es un signo de que tienes resistencia a la insulina estos punticos o estas cositas que salen alrededor del cuello se llaman acrocordones y está relacionado la resistencia a la insulina y el cuello como oscuro sobre todo en la parte de atrás en la nuca que se llama cantosis nigrican también tiene que ver con la resistencia a la insulina no importa tal vez eres flaquito o flaquita o tal vez tienes exceso de peso pero si hay resistencia a la insulina vas a notar la aparición de estas dos condiciones ¿no? ¿qué tenemos que hacer? fíjate que lo que tenemos que hacer es modular lo que comemos disminuye los carbohidratos refinados evita todo lo que es dulces azúcares refinados y toda esta cantidad de alimentos que están cargados en azúcares por ejemplo galletas pasteles dulces las botanas el azúcar refinada la papa frita las galletas saladas los panes las pastas refinadas el arroz blanco el jarabe de maíz se le llama cor sirop la melaza y otro tipo de jarabes son dañinos para esta condición y hay que evitarlos y la curcumina te puede ser de mucha ayuda esto salió publicado en el international journal endocrinology metabolis la curcumina ayuda a mejorar la resistencia muscular a la insulina y a promover lo que se llama la oxidación de los ácidos grasos es decir a la quema o a sacar liberar quemar grasas y glucosa y la curcumina en una cantidad elevada se ha utilizado con mucha seguridad en diabetes asociada a obesidad o sea que realmente es muy segura lo que están queriendo decir es que si consumes una cantidad elevada de curcumina de todas maneras te va a apoyar y no es contraproducente para alguna condición igualmente se ha demostrado que los curcuminoides mejoran la resistencia a la insulina disminuyen los niveles de glucosa y de insulina y aumenta la liberación que ya vimos de la diponectina por el tejido adiposo eso significa que te va modulando todo este patrón metabólico a medida que la vas consumiendo esto también es muy importante ¿no? y eso está demostrado también está demostrado fíjense que hay un análisis de 18 artículos son 21 estudios 1.604 pacientes donde se demostró que el consumo de curcumina ayuda a disminuir el índice de masa corporal el peso corporal la lectina aumenta la diponectina todo esto está totalmente documentado ¿no? te recuerdo que tenemos a disposición la mejor curcumina del mercado dado pues su gran potencial de biodisponibilidad se trata de nano curcumina micelar su nombre es NanoFi él es la de mayor absorción y biodisponibilidad del mercado dada su tecnología apoya en caso de condiciones inflamatorias y oxidativas y te apoya en caso de resistencia a la insulina te recuerdo que esta curcumina micelar con nanotecnología se denomina BOMS y es única de BIDAFAE las tres tecnologías en un mismo producto y que fue desarrollada en Alemania por la Universidad de Hohenheim en Alemania conjuntamente con fondos federales del Ministerio de Educación e Investigación o sea realmente es un producto de investigación un producto realmente único donde el compuesto activo llamado curcumina que es soluble en grasa está en la parte interior de una molécula que se llama micela para protegerla y esto es reducido a tamaño nanométrico una molécula de esta micela mide 30 nanómetros y un cabello de grosor mide 50.000 nanómetros entonces ahí puedes ver lo pequeña que es esa molécula y eso de estar en nanotecnología esto de estar muy pequeña pues causa que se absorba mejor y que llegue a los tejidos como te comenté son tres tecnologías en un mismo producto la primera tecnología es la extracción de la oleoresina de curcumina que es el componente bioactivo principal de la cúrcuma luego se aplica la nanotecnología y luego se hace micelas se cubren esas moléculas de curcumina con una micela como una barrera protectora para lograr que este producto final sea una nanomicela de curcumina de un tamaño de 30 nanómetros pues bien también te recuerdo que esta misma tecnología la tiene el producto curcumin plus un producto de formulación de acción sinérgica y es de acción sinérgica porque aparte de contener pues la curcumina y la vitamina D contiene también extracto de jengibre que es excelente para la náusea para la salud intestinal para la salud metabólica es parte de lo que te estoy comentando el día de hoy también para apoyo cardiovascular apoyo digestivo mira apoyo en el control de peso también porque el jengibre tiene acción sobre el peso corporal o sea que esta es una ayudita adicional igualmente apoyo al sistema inmunológico y de estados inflamatorios porque el jengibre también es antiinflamatorio y la pregunta es cuánto tomo bien sea de nanofa y cúrcuma o bien sea de curcumin plus con el extracto de jengibre puedes tomarte 10 gotas al día algunos dirán y tan poquito bueno es poquito porque tiene la tecnología del bio ms o sea realmente la tecnología lo que causa es que con poca cantidad llegue un gran una gran concentración a los tejidos y esta es la maravilla del producto que con solamente 10 gotas al día si lo mantienes todos los días y sigues un patrón de alimentación equilibrado razonablemente balanceado haciendo ejercicio o sigues el plan de alimentación que te haya recomendado tu médico tu nutrólogo tu dietista y aparte consumes tu cúrcuma incluso o tu nanofa o los dos si quieres consumir uno en la mañana y otro en la tarde por ejemplo te va a apoyar un poco más en esa disminución de peso y en que mantengas el peso perdido que no lo vuelvas a recuperar si quieres un apoyo extra para lograr el control del peso corporal bueno te voy a decir que hay que incluir fibra realmente la fibra tu cuerpo no la digiere los alimentos con ciertas fibras tu cuerpo no lo digiere y cuando llegan al intestino al estómago te dan sensación de llenura porque se hinchan con el agua y se sabe se conoce pues que la ingesta de fibra ayuda a reducir el riesgo de obesidad de diabetes de enfermedades coronarias y de problemas gastrointestinales o sea que es positivo incluir la fibra alimentos con fibra para favorecer el metabolismo en general y aparte pues te dan sensación de llenura ¿no? algunas fuentes de fibra por ejemplo como el nopal son excelentes en estos casos ¿no? alimentos los alimentos procesados no contienen mucha cantidad de fibra en cambio el salvado de trigo los cereales de grano entero la harina de avena los frijoles las legumbres las ciruelas el brócoli el nopal por ejemplo contienen gran cantidad de fibra ¿no? y también podemos apoyarnos un poco en otro producto que se llama Symbiophy Symbiophy es una formulación simbiótica de avanzada que te ofrece fibra te ofrece fibra y es una fibra que se llama fibra prebiótica pero aparte de eso te ofrece probióticos que son bacterias vivas beneficiosas te ofrece también una formulación herbal que es desintoxicante limpiadora y te ofrece también el magnesio ¿no? de este producto hablamos un poco más en el webinar del mes pasado ¿no? pero te comento brevemente la formulación de fibra de Symbiophy que es fibra prebiótica contiene nueve tipos diferentes de fibra prebiótica que te van a apoyar con esa disminución de peso te van a apoyar también con tu microbiota intestinal algunos efectos por ejemplo de esta fibra prebiótica de Symbiophy es que te da sensación de llenura y de saciedad porque estimula la producción de algo que se llama CCK y apoya en el control del colesterol muy importante nutre a las células del colon que se llaman colonocitos le da energía a tus buenas bacterias intestinales le da energía a tu intestino para que funcione y apoya al sistema inmunológico es parte del efecto de la fibra prebiótica del Symbiophy es como si fuera el abono para la microbiota intestinal esa fibra es un abono igualmente tenemos que incluir a la microbiota intestinal y tenemos que darle mantenimiento a esa microbiota intestinal que trabaja para ti y ahí es donde Symbiophy aporta también bacterias beneficiosas bacterias como el lactobacillus acidófilo o la bifidobacterium longum el producto ofrece por cada porción 5 billones de unidades formadoras de colonias es decir de bacterias saludables que van a formar colonias en tu cuerpo de manera positiva y te van a apoyar pues a todo nivel de hecho fíjate este estudio apareció en la revista nutrients año 2021 en una revista médica la ingesta de probióticos o lo que se llama simbióticos como Symbiophy podría conducir a reducciones significativas de peso ya sea manteniendo hábitos de vida habituales o en combinación con una restricción energética es decir con una dieta baja en caloría y el aumento de la actividad física esto fue un estudio de 12 semanas o sea que el consumo de Symbiophy comer un poco menos de lo que estás comiendo bajar un poco las porciones y hacer ejercicio te garantiza que te va a ayudar a bajar de peso esto está demostrado en estudios clínicos las cepas de de estos bacterias tipo lactobacillus y bifidobacterium por ejemplo que son una de las más utilizadas mostraron mejoría o buenos resultados en la reducción del peso corporal en un estudio que apareció publicado en esta revista nutrient del año 2021 tanto los probióticos como los simbióticos como el Symbiophy tienen potencial para ayudarte para apoyarte con la pérdida de peso bien sea que tengas sobrepeso o bien sea que tengas obesidad y no importa si es niño o si es adulto lo puede tomar sin ningún problema cuánto tomar un sobrecito al día muy sencillo vienen sobrecitos en la cajita tú te tomas un sobrecito al día te lo puedes tomar a la mañana te lo puedes tomar a la tarde yo te aconsejaría tomarlo antes de la comida principal del día puede ser la del mediodía puede ser la de la cena pero toma bastante agua durante el día para que se hidrate si no toma suficiente agua en el día no se hidrata correctamente y no cumple adecuadamente su función así que uno de los trucos es tomar bastante agua en el día ¿no? el agua es vital para tu salud lubrica tus articulaciones ayuda a cubrir o a nutrir tus órganos internos ayuda a remover tóxicos tejido muerto y célula muerta reduce el riesgo de enfermedades en general y es esencial para el metabolismo y si quieres bajar de peso sin agua no lo vas a lograr o sea realmente hay que tomar agua para apoyar todo este proceso y bajar de peso ¿no? entonces esto también es importante que lo tengas en mente ¿no? otros aspectos importantes hay que controlar la ansiedad y el estrés eso es importante también para bajar de peso ¿no? duerme al menos siete o ocho horas al día o la cantidad de horas que te sean convenientes para que sientas que de verdad descansaste incluye rutinas cardiovasculares ejercicios cardiovasculares y también de tonificación muscular te recomiendo si quieres bajar de peso no hagas ejercicio en la mañana pues hay un sobreestímulo metabólico mejor haz ejercicio en la tarde noche con la salvedad de que si eres de las personas que si haces ejercicio en la tarde noche le da insomnio pues no tienes más remedio hazlo en la mañana ¿no? pero si quieres bajar de peso se recomienda más en la tarde ¿no? pues bien hemos llegado al final de este webinar del día de hoy espero que haya sido de utilidad ya dimos los tres webinars relacionados con el control de peso como te comenté pues este webinar está siendo grabado lo vamos a subir al canal de YouTube en unos días para que lo puedas tener allí ¿no? y no me resta más que invitarlos al próximo webinar que va a ser el jueves 23 de marzo a la misma hora del día de hoy 8pm hora de Ciudad de México 9pm hora de Colombia se llama Aridra vamos a conocer qué es esto de Aridra ¿no? es muy importante ¿no? y te adelanto de una vez que el 30 de marzo tendremos un webinar que se titula es que a mí no me funciona el producto y esto se debe a que hemos recibido varios comentarios y varias personas que nos han enviado su correo o nos han contactado vía WhatsApp con la pregunta oiga tengo algunas amigas conocidos algunos clientes que les he recomendado el producto y me dicen que no les funciona que a ellos no les funciona y no saben por qué ah bueno pues vamos a despejar esas dudas es que a mí no me funciona el producto lo vamos a ver el 30 de marzo y les adelanto que ese webinar en particular no va a ser grabado el webinar del 30 de marzo por razones que son un poco delicadas es un webinar que no lo podemos grabar porque vamos a tocar algunos temas que es mejor pues verlo en vivo y aprenderlo en vivo y a tomar las notas que ustedes prefieran pero no va a estar grabado en todas maneras pues muchísimas gracias por sus saludos espero que la pasen muy bien que tengan unas muy buenas noches si están escuchando este webinar en vivo o que tengan un bello día si están escuchando la grabación de nuevo muchas gracias por conectarse y nos vemos el próximo jueves 23 de marzo muchísimas gracias gracias